Justos los que hacen justicia. Justos sabiendo que cuando resolviendo en el derecho damos a los pobres las cosas indispensables, no le damos nuestras cosas ni las de terceros, sino que le devolvemos lo que es suyo. Hemos perdido muchas veces esta idea de devolver lo que le pertenece. Construyamos la nueva justicia social, asumiendo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó siempre la función social de cualquiera de sus formas. El derecho de propiedad es un derecho natural secundario, derivado del derecho que tienen todos, nacido del destino universal de los bienes creados. No hay justicia social que pueda cimentarse en la iniquidad que supone la concentración de la riqueza.